El operativo se registró en el barrio San Jorge, en el centro de Yumbo. Hombres de la policía reaccionaron al escuchar varias detonaciones que los alertaron frente a un hecho criminal en el cual un joven de 19 años había sido asesinado. Tras su llegada, los uniformados fueron recibidos a bala por los supuestos delincuentes, teniendo que reaccionar para repeler la acción. La policía llega al lugar, encuentra un intercambio de disparos con algunas personas que se encuentran ahí. En ese momento se encuentra una persona que murió en el lugar. Tras el enfrentamiento, seis personas supuestamente integrantes de una banda delincuencial fueron capturadas. La captura de seis personas que se encontraban ahí, se enfrentaron a la policía. En el operativo fueron incautadas cuatro armas de fuego y cartuchos detonados. Los capturados fueron puestos a disposición de un juez de garantías.